Tome en cuenta que ya los vecinos instalaron puntos de bloqueo. Este punto es estratégico de conexión entre el aeropuerto, por ejemplo, Internacional de El Alto. Es de conexión por la autopista, así que ya hay cierre de vías, así que tome en cuenta esto. Y la policía se está dando el modo para buscar rutas alternas y así poder viabilizar y tratar de habilitar una vía. Y así los vehículos que pasan por el lugar puedan seguir su rumbo. Y recordemos que en unas cuadras también queda la Terminal de Buses de La Paz, que por cierto no está atendiendo regularmente. Vamos ahora hasta Chumán y Helga Velasco.